Maquetación web es un curso práctico que busca abordar de una manera profesional la difícil tarea de transformar un diseño basado en una imagen o una composición en Photoshop en un website totalmente funcional. Para ello utilizaremos la herramienta Adobe Dreamweaver, que nos permitirá manejar la estructura y todos los elementos visuales por medio del lenguaje HTML y además también trabajaremos con el lenguaje CSS. Trabajar con CSS tiene múltiples ventajas. Por un lado tendremos la capacidad de poder hacer las modificaciones de manera rápida y efectiva a todo el site solamente modificando ciertos archivos y no aplicándolos a cada uno de ellos. Por otro lado tendremos la mejor forma de poder representar este diseño que hayamos creado previamente y utilizar ciertos conceptos de usabilidad que nos ayuden a poder tener una interfaz usuaria que genere verdadero impacto en los internautas. Finalmente tendremos los conceptos aprendidos en HTML y CSS podremos tener un proyecto completo aplicándole otros conceptos de usabilidad y ciertos tips en SEO que harán de nuestro proyecto un proyecto completo y siguiendo las tendencias que tenemos ahora en Internet. ¡Suscríbete al canal!